El motivo de los andalucistas dar esta rueda de prensa es para hacernos eco de las quejas recibidas por parte de los ciudadanos de Ajecidas sobre los atascos de este fin de semana en la Nacional 340. Bueno, vamos a ver. Es verdad que el Partido Andalucista lleva años lo que es reivindicando la autovía Ajecidas-Vegés. Es más, reconocemos hasta que somos artibles con el tema y vamos a seguir así hasta que la autovía Ajecidas-Vegés sea una realidad, pero es que ya la situación empieza a ser insostenible. Esta situación se repite todos los veranos, coinciden las colas de los inmigrantes marroquíes con las playas llenas, pero da lo mismo. Entendemos que tanto Zapatero como Rajoy no les da la gana invertir un euro en la autovía Ajecidas-Vegés. Y está muy clara una cosa. Vamos a ver. De acuerdo que estamos en crisis, pero es que la crisis es selectiva. ¿Por qué? Porque al norte de Andalucía se están realizando inversiones en infraestructuras, mientras que aquí, en Andalucía, y menos en el campo de libertad, no se están realizando dichas infraestructuras. Y nos preguntamos lo siguiente. ¿Dónde está el peso político del señor Landaluce? Mientras que en otros territorios que gobierna el Partido Popular llegan las inversiones, aquí no llegan. Ante las numerosas quejas que hemos recibido de vecinos de Ajecidas, queremos declarar públicamente que es inaceptable la dejación y la discriminación que está sufriendo la comarca del campo de libertad, y en concreto Ajecidas, por la no finalización de la autovía Ajecidas-Vegés. Está claro que la máxima responsabilidad y que toda la competencia para la realización de dicha obra la tiene el Gobierno central, es decir, el Partido Popular, pero también está contando con la complicidad y pasividad del Gobierno de la Junta de Andalucía, es decir, con PSOE e Izquierda Unida. Y, claro, entendemos dicha pasividad y dicho silencio, ya que no tienen fuerza moral para reivindicar la autovía Ajecidas-Vegés, porque cuando el PSOE estuvo gobernando en Madrid no invirtieron para la realización de dicha obra. Toda la crítica que tenía el PP sobre la autovía Ajecidas-Vegés, para la realización de la misma, se acabó cuando Rajoy llegó al Gobierno. Lo único que ahora mismo importa en Madrid es el dotar de infraestructuras a ciertos territorios. Y lo que está pasando ahora lo interpretamos como una verdadera hipocresía política por parte del Partido Popular, idéntica, por supuesto idéntica, que la del PSOE. Lo vienen haciendo en la autovía Sevilla-Cádiz. Y ahora, con la nuestra, están cambiando sus posturas sin reparo. A los andalucistas no nos valen las excusas. Y ahora vamos a dar una serie de razones por las que la crisis, como hemos dicho, es selectiva. Vamos a ver. La A8 en Galicia se inauguró por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de la Junta, Alberto Núñez Fijo, en febrero de este año, casualmente por el Partido Popular. Nos preguntamos qué peso político tiene el señor Landaluce. El mes pasado, Rajoy en persona inauguró en la A12, cerca de 50 kilómetros en La Rioja, tras una inversión superior a 200 millones de euros. Y queremos recordar que aquí se ha invertido en los presupuestos generales del Estado una partida de 50.000 euros para Algecidas-Vejer. Una auténtica provocación y una falta de respeto, tanto para los ciudadanos algecireños como campos libertareños. El presidente riojano, Pedro Sán, agradeció el esfuerzo hecho por Mariano Rajoy, pero es que Andalucista lo tenemos, claro, también, en el momento que invierta partidas serias, el Partido Andalucista va a ser el primero en reconocerle su trabajo al señor Rajoy. El diario de Burgos, el pasado mes de mayo, dice en un titular, Fomento mete la directa para inaugurar 90 kilómetros de autovía. El ministerio de Fomento tiene previsto terminar unos 90 kilómetros en los próximos 20 meses, también casualmente del Partido Popular. Y nos volvemos a preguntar qué peso político tiene el señor Andaluz en el Partido Popular, porque en otros territorios dirigentes del Partido Popular están llevando infraestructura para los mismos. Estos datos que he dado se pueden contrastar perfectamente en Internet, están publicados en los medios de comunicación. Y lo que está claro es que, como he dicho anteriormente, al norte de Andalucía, se siguen ejecutando autovías y acabando las que están paralizadas. Podríamos seguir con más ejemplos. Hemos escogido este, pero lo que nos gustaría era que el señor Andaluz nos contestara, ya que es diputado en Madrid, que nos diga cuánto dinero se ha gastado fomento en Cataluña, desde que Rajoy está mandando. ¿Estamos seguros? Que ahora el señor Andaluz saldrá diciendo que mentimos, que los andalucistas actuamos de mala fe. Pero nosotros lo que decimos es que estos datos, todos los algecireños que quieran, pueden verlos en la red, comprobando que somos veraces. Y que todos estos datos, lo único que hacen es decir claramente que la comarca de Egipto está abandonada y discriminada. Está claro, visto lo visto, que el vicepresidente de la Comisión de Exteriores, el señor Andaluz, para lo que está sirviendo es para muchas fotos y para desfiles militares. Los votantes y militantes del Partido Popular pueden ver, juzgar y actuar en consecuencia, puesto que la autovía Algeciras-Vejer sigue paralizada, al igual que ya estaba paralizada con Zapatero. Gracias. 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 Gracias.